Ahora sí, estamos listos con Josué para hacer nuestra dinámica. Antes de despedirnos, quiero aprovechar ese momento para hacer la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Yo Me Llamo Honduras, a mí me encuentras como Polet Ríos Oficial y a Josué, ¿cómo lo encuentro? Como Josué Corea. Josué Corea, ahí está. Vamos a ver, ¿estás listo para nuestra dinámica de ping pong? Juguemos. Ok, ping. Pong. Con. Josué. Ok, nombre completo. Josué David Aguilar Corea. ¿Apodo? Gasparín. ¿Cómo? ¿Pero por qué ese apodo? Cuando era chiquito era siempre calvo, pero bien blanquito, entonces me decían Gasparín por lo mismo. Ok, comida preferida. Arroz y frijoles. Always. Casamiento. Misto, no me importa, siempre hay arroz y frijoles, yo soy feliz. Ay, qué rico. La verdad que arroz y frijoles por siempre, ustedes, qué delicia. ¿Qué? ¿Frío o calor? Sin calor. Me encanta, me encanta. Ya me caíste más bien todavía. ¿Quién es tu crush famoso? ¿Quién? Vamos a ver, bueno, aquí vamos. ¿Seria o película favorita? ¿Seria o película favorita? Serie, me haría por Gossip Girl. Siento que es referencia del mundo de la moda y como diseñador completamente. Y película sería Cómo perder un hombre 10 días de Kate Hobson. Amo esa película y la serie también, la verdad que tenemos gustos bien similares. Por acá, comida preferida de mí es que arroz y frijoles, ¿verdad? ¿Música, género o musical favorito? Como soy orientado al mundo del arte, soy muy lírico, romántico y me gusta la música clásica o la ópera. Bueno, por acá Josué está soltero, comprometido, divorciado, en una situación difícil. ¿Cómo estamos? Soltero siempre. Soltero, ok. Ya para despedirnos, ¿algo que quieras decirle al mundo, Josué? Simplemente respetémonos, amémonos, todos somos diferentes, pero todos nos vamos para el mismo lugar y todos somos seres humanos. Buenísimo. Nuevamente, ya despidándonos de esta entrevista, bienvenido a Yo me llamo, sé que te lo he dicho muchas veces, pero sé que vamos a trabajar de la mano en muchísimas cosas. Acá me vas a estar viendo de repente, Josué, necesito entrevistarte porque necesito que me conté ciertas cosas. Así que gracias por este espacio y sobre todo a disfrutar esta segunda temporada. Muchísimas gracias y realmente sí me he sentido bienvenido por parte del programa y nos estaremos viendo muy pronto. Bueno, ustedes sigan pendientes porque esa primera gala cada vez se acerca más. Ya vamos a conocer quiénes realmente serán esos participantes que conforman esta segunda temporada del escenario de los sueños. Por acá ya conocimos al encargado, asesor de vestuario que los va a estar caracterizando. Ya también conocimos a Oscar que sigue siendo el caracterizador en maquillaje y todo ese tipo de cosas. Y detrás un equipo enorme que ustedes van a estar conociendo y que yo les voy a estar llevando y por supuesto trayendo acá también en el escenario de los sueños. Atentos a nuestras redes sociales para que estén bien pendientes de las fechas y a poder disfrutar de esa primera gala. Mi querido Josué, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!